Dicen que la primavera es la mejor época para hacer una visita al Parque Nacional Talampaya. La fauna está saliendo del invierno y empieza a recorrer más. Además, es su época de reproducción. La vegetación despierta y las flores se asoman. Los colores ya se ven más brillantes. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2000, el Talampaya, conjuntamente con el Parque Ichigualasto de San Juan, representa un atractivo histórico único en el norte del país. Este desierto rojo e inmenso de paredones y rocas moldeadas por la naturaleza durante millones de años, es un espectáculo para no perderse. El Intendente del Parque Nacional Talampaya, José María Herbaz, repasa algunos datos importantes del lugar. Es un parque de 215.000 hectáreas que protege una muestra representativa de la provincia biogeográfica del monte, casi desérticas, con especies emblemáticas y características como el Ñandú, el Guanaco y la Mara. Es un parque en donde tiene mucho contenido histórico, geológico, cultural y también en lo que hace a flora y fauna. Tienen circuitos turísticos tanto hacia el Cañón y Quebrado en Eduardo como hacia el sur del área protegida en Ciudad Perdida y Cañón Arcoiris. Si visitan el Cañón de Talampaya y Ciudad Perdida y Arcoiris, van a ver las siete muestras representativas del Triásico, que es geológicamente hablando, la etapa donde nacen los dinosaurios a nivel mundial. Quien visita Talampaya va a ver la cuna de donde nacieron los dinosaurios. Y conjuntamente con el Parque Provincial Valle de la Luna Huichigualasto, conforman el sitio Patrimonio de la Humanidad, en donde se ve sobre superficie, es decir, a la vista, toda una muestra representativa completa del Triásico. Esto mismo lo pueden tener en el mismo paralelo en África, pero en África está bajo superficie. Acá en la Argentina, entre la Rioja y San Juan, está sobre superficie. Para poder hacer varias de las actividades del Parque Talampaya, son necesarios al menos dos días. Las excursiones son en bici, a pie, dentro de vehículos 4x4, o en camiones de gran porte, donde se puede ver o sacar fotos por encima de los techos a los fascinantes paisajes. El Parque Nacional Talampaya puede visitarse todo el año. Informa Radio Nacional Buenos Aires, Realización Dolores Lloma y Juan Pablo Merito. El Parque Nacional Talampaya puede visitarse todo el año. Gracias.